Yo sé que tu castigo es verme Que te mueres de rabia cuando me ves y llegas Que soy en tu existencia como la hierro humana Que se va rodinando sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme Que a correr de los años te va enseñando ya Y desgraciadamente yo soy ese motivo Yo que con tu cariño he formado un altar Yo diera gota a gota la sangre de mis penas Por borrar de tus ojos Mi presencia por borrar Y desgraciadamente tú eres de mi vida El único refugio Que me pueda abrigar Y desgraciadamente tú eres de mi vida Y desgraciadamente tú eres de mi vida Y desgraciadamente tú eres de mi vida He 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 he